Todos debemos de disfrutar de una vida llena de mascarillas baratas, o sea, esto es un placer que todo el mundo debería de tener. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno pues, ¡hola! El día de hoy, aparte de verme tropical, vengo a mostrarle algunas cositas que, bueno, yo he pedido, me han llegado. Y bueno, son cosas, la verdad, la mayoría, como que yo siento que vale la pena compartir con ustedes, porque han sido como que muy buenas ofertas y otras que simplemente quiero mostrárselas para que ustedes las vean y vean algunas cosas que están súper cool. Así que, paro de hablar y vamos a empezar. Bueno, antes de destapar, tengo que contarles que no tengo tantos, tantos paquetes aquí, porque la mitad, de verdad, como que el 50% o 48% de mis paquetes están en Miami. Ustedes saben que yo vivo en República Dominicana y aquí las tiendas no envían directamente y todo tiene que pasar por Miami. Y debido a que el huracán Irma causó mucho daño en Miami, las oficinas como que no han podido abrir porque cuentan que no tienen electricidad. Y no he recibido la mitad casi de mis paquetes, pero yo no quería seguir esperando para hacer este unboxing, porque yo sé que a ustedes les gusta muchísimo, así que más o menos decidí dividirlo en dos involuntariamente. Y bueno, esta es la mitad con la que vamos a empezar. Tengo que confesar, la mayoría ya yo los abrí. Este es un corrector que yo pedí en eBay y yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce, pero cuando estuvimos grabando, Miriam y yo, el video juntas, probé este corrector en su casa y yo dije, wow, está súper, súper cool. Y ella, la verdad, sabe muchísimo de maquillaje y me dijo que me lo súper recomendaba y además el corrector es uno de los más baratos, o sí. También mi tía Rose me dice que ella lo usa y que es súper bueno, principalmente para las personas que tenemos. Este también tengo que ordenarlo. Problemas con la ojera, bueno, no ordenarlo. Realmente yo lo pedí en Octory, que fue este que está aquí. Es un tratamiento para las ojeras y para nosotras las personas que tenemos como que este tipo de problemas, que somos como que muy, muy ojerosas, debemos de utilizar este tipo de corrector que es como que naranja y mi tía me dice que utiliza el naranja de este y que es súper bueno, en el tono Creamy Beige y me costó en eBay como 4 dólares o algo así. Pero obviamente esto no necesita presentación. Estos fueron unos productos que me envió Victoria's Secret. Esto es una crema y es un perfume. La crema huele súper bien, pero o sea, no, no. Nunca me va a enamorar como esto. No es un perfume, es un splash. Y esto huele en serio como que a cielo. Así que tengo que echármelo, tengo que echárselo en el aire, tengo que echárselo a ustedes porque esto huele riquísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de probarlo, en serio, ruébenlo y no se van a arrepentir. Ah, me tragué eso. Oh, 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 oh. Esto lo pedí en Octoly y se los quería mostrar. La verdad es que yo siento que está un poquito cara esta mascarilla y está súper pequeñita para el precio. Pero al parecer es súper buena. Realmente pueden ver que yo ya la utilicé. La utilizo una sola vez, así que no puedo recomendárselas como que se las recomiendo. porque realmente no sé de verdad qué tan buena sea. Me imagino que es muy buena porque cuesta como 50 o 40 dólares y el potecito está súper pequeñito. Esto que está aquí no lo pedí, esto me lo regalaron, me lo enviaron. Y bueno, yo quería mostrárselo porque muchos me han preguntado sobre esta cadenita que últimamente llevo utilizando. Y fue alguien que me la envió, es de Estados Unidos, así que yo creo que se envió a todos lados. Y también me envió esta cosa que no siento que se parezca en nada a mí. Así que no sé qué yo voy a hacer con ella, pero yo sé que esto yo no lo utilizaría. Lo voy a poner como que por aquí, díganme si a ustedes les gusta. Y yo sin ningún tipo de problema se los juro que se los regalo. Y solamente quería mostrarles esta porque esta sí me gusta y está demasiado bella y brilla muchísimo. Y me gusta, me gusta, me gusta. Y otra cosa que recibí fueron estos audífonos. Y cuando me los enviaron estuve súper súper contenta. Porque ustedes saben que a veces como que esto fastidió un poquito. Que quieras cargar tu iPhone y también quieras escuchar música, pero solamente tienes una entrada. Bueno, pues por esa razón me puse súper feliz. Aunque pensándolo bien, con el iPhone X nadie va a tener ese problema. Puede cargarlo automáticamente y puede usar sus audífonos Bluetooth. Soy una persona pobre. Quiero comprarme un iPhone X ahora. Bueno, en fin. El punto es que yo estaba súper feliz cuando me enviaron esto. Pero la verdad es que probé los audífonos. No, fue que no me gustaron, pero sí siento que suenan un poquito bajito para el precio. Porque cuestan casi 92 euros, perdón. Así que yo esperaba un poquito más de ellos. Pero bueno, fueron regalados. No pudo quejarme. Esto que está aquí está bellísimo. O sea, venía así. O sea, yo lo destapé y me hice la que no lo destapé. Y dije, lo voy a poner exactamente como vino para que nadie sospeche. Pero bueno, yo a ustedes no puedo mentir. Esto es un blush y me encanta. Además, siento que esto es como muy fino, muy caro. O sea, yo nunca había tenido un blush que también venga en una bolsita como esta. Y ustedes van a morir lentamente cuando yo les muestre qué bello está ese color. En serio, esto está muy, muy bello. Y me gusta muchísimo. Y ya yo estaba loca por utilizarlo porque realmente solamente lo destapé y no lo utilicé. Así que ahora seré libre después que termine de grabar este video de jugar con mis cositas nuevas. Esto sentía la necesidad de que tenía que compartirlo con ustedes. O sea, miren el paquete de mascarillas que yo pedí en Ebay. Esto trae más o menos como 20 mascarillas por el precio de 13 dólares. Así que yo sentía que no, esto era muy necesario que yo lo compartiera con ustedes. Porque estas mascarillas creo que cuestan como que un dólar y algo. Aquí realmente esto cuesta casi 100 pesos cada mascarilla de esas. Así que yo dije, esto es una ganga. Hay que aprovecharla. Yo tengo que compartirlo con mis unicornios. Porque todos debemos de disfrutar de una vida llena de mascarillas baratas. O sea, esto es un placer que todo el mundo debería de tener. Por otro lado, esto también me encantó. Esto también es de Octoly. Y esto es un protector solar. La verdad yo pensaba que esto era mucho más grande. Es súper pequeñito. Pero es un protector solar de 50. Lo que me gusta porque lo probé hoy para ir al gimnasio. Es que es como que con una... No es una cobertura. Porque esto no tiene que cubrir nada. Es una consistencia. Esa es la palabra. Súper ligerita. Así como que tú no te sientes que tienes como que las libras de protector solar. Y es blanco pero no aporta ningún color. Así que otro punto a favor del protector. Es de la marca Lancome. Y este otro herramiento que realmente yo ni siquiera sé para qué sirve. Y lo pedí porque venía con el protector solar. Así que no puedo hablarles de esto. Porque he tratado de entender para qué sirve. Y sigo sin tener ninguna idea. Se veía mucho paquete. Porque es que si tú en Sephora pides una cosa y te mandan una caja de este tamaño. O sea, vamos a ver juntos. Miren. Miren la caja. El papel. La factura. Más papel. Y miren. Lo que realmente venía. O sea, de verdad. A este tipo de compañías les regalan las cajas de este tamaño. Esto es el Benetín. Y les cuento un dato curioso. Según algo que yo leí. Que no recuerdo dónde fue. Pero supuestamente este tipo de tintes llegaron para las prostitutas. Se los pusieran en sus pezones. Y así lo estuvieran como que un poquito más rosado. Y luego lo empezaron a utilizar como que para dar un poquito de color a los labios. Y ahora realmente solamente funciona para los labios y las mejillas. Bueno. Me imagino que seguirá funcionando para los pezones. Pero no sé si lo seguirán usando. Bueno. Nunca lo he usado a los pezones. El punto es que yo amo con locura esto. Porque esto te lo pones como que un poquito acá. Cuando no tienes nada de maquillaje. Y te ves como que un poquito rosadita. Pero un rosadito súper, súper natural. Y también me gusta utilizarlo en mis labios. Porque te da un rosadito así como que súper, súper bonito. Súper natural. O sea, te ves como que rosadita, bonita. Como que naciste así con tus labios bonitos. Y dije mucho bonito y dije mucho súper. Espero que se haya entendido lo que yo quise decir. Por otro lado. Esto ya yo lo asimilé. Pero al principio créanme que no me querían ver cómo me puse. Esto fue mi primer paquete de Tarte. O sea. Y fue gratis todo. Me lo mandaron de regalo. Las personas Tarte. Y les voy a mostrar todas las cosas que trae. Me mandaron un blush. Y también me mandaron un iluminador. Que la verdad están súper, súper bonitos. También me mandaron esta paletita. Que está súper, súper, súper linda. Y la verdad me gusta muchísimo el empaque. Y por otro lado también me mandaron una paletita. Que es como que más pequeñita. Creo que está súper bien para viajes. Porque tiene colores como que bien, bien básicos. Así que también estoy enamorada de la paletita pequeña. Y esta crema que es como que de brillo. Y está muy, muy bonita también. Porque deja como que unos brillitos. O sea, no son escarchas. Pero sí como que un brillito que lanza como que un poquito de brillo. ¿Entendieron? Por otro lado, yo no sabía que Tarte tenía desodorantes. Pero me enviaron un desodorante. Para que yo sepa que ellos tienen un desodorante. Y bueno, pues básicamente me mandaron varios labiales. Me mandaron un blush. Brochas. ¿Qué es esto? Mascaras. Otra cosita que se parece como al Benetín. Pero que no es como líquido. Sino como que más o menos así. Pero creo que también dejaría como que las mejillas un poquito bonitas. Y quería mostrarle esta máscara. Porque ha sido la más glamurosa que yo he tenido en toda mi vida. O sea, miren. Esto es un empaque súper, súper guay. Y me gustó muchísimo. Y bueno, hay varias cositas más ahí. Que si quieren que se las muestre. Me dejan allí debajo si quieren ver un maquillaje con eso. Con todas estas cositas. Y por último, tengo esto aquí. Que es de Living Royal. Ellos siempre me envían medias. Y unas medias que yo puse en Instagram. Que eran como que plantillas. Todos ustedes la amaron. Fueron ellos que me la enviaron. Bueno, yo siempre se los dije. Pero se los quería recordar. Y bueno, pues aquí una notita. Estoy a mano. O sea, se tomaron el tiempo para escribirla. Que está súper, súper cool. Y aquí dice que me enviaron la nueva colección de sus medias. Que me parecieron muy bonitas. Porque son como de mesh. Esto se llama Mesh Collection. Y me gustó muchísimo. Miren. Es como que de mesh aquí. Me enviaron bastantes. Así que creo que voy a tomar la mitad para mí. Tres medias para mí. Y tres medias para ustedes. No sé si ustedes quieran medias en su vida. Pero creo que ahora para el invierno caen súper bien. Así que si vives en un país donde no hace frío. No te preocupes. Yo también vivo en un país donde no hace frío. Pero este tipo de medias se ven muy, muy bonitas. Cuando la utilizas así. Como que con zapatillas. O tenis. O algo que se vea. Así que son como que súper, súper fashion. Así que yo voy a tomar tres para mí. Y tres para ustedes. Las reglas para participar serían básicamente las mismas que siempre. Estar suscrito a este canal. Dejarme un comentario con su usuario de Instagram. Porque siempre elijo los ganadores por la historia de Instagram. Y activar la campanita. Obviamente. Dejar un like. Y si quieren seguirme por allá. Para que sepan si ganaron o no ganaron. Aunque yo siempre los taggeo. Bueno, no debí decir eso. Porque ahora nadie me va a seguir. Pero si quieren seguirme. Síganme. Posteo todos los días de mi vida. Y siempre les cuento cositas por las historias. Así que estoy allá. Muy disponible para que todos me sigan. También les voy a regalar esto. A una de ustedes. Porque es algo que yo no usaría. Y si tú tampoco lo usarías. Se lo regalas a alguien que sí lo usara. Entonces. Vamos a compartir señores. Vamos a compartir. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. Gracias por ser parte de esta familia unicornio. Los quiero. Suscríbanse. Dejen un like. Y un beso. Bye.